La manera en la que tienen que hacer las abdominales los 6 días de la semana durante el primer mes están facilitas, son como 100 y ferias tan fáciles, son para cuando tu cuerpo ya esté trabajando de una manera más correcta, entonces vas a empezar a perder mucha grasa y para tener dura la parte abdominal pues puedes hacer esto, pues debes hacerlo, si no, no te lo dijera. 1 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 7 . . . 8 . . 9 . . . 10 . . 11 . 12 . 13 . 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 29, 23, 24, memo 15, 20, 23, 24, talks ¿Ese otro? ¿Ese otro? Bien. ¿Ese otro? 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 plancha 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 Gracias por ver el video.